Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos, continuaré mi gran teatro, hasta que me olvides. Amigos de Bajo el Perfil, el día de hoy me encuentro aquí con mi amigo Adolfo Olivares, gracias por la invitación Adolfo. Bueno y bienvenidos exactamente a mi programa. Cuéntanos Adolfo, son 10 años de carrera ya artística. Sí, ¿cómo ha pasado el tiempo Poblito? Tú me conociste en los inicios, 10 años cuando tuvimos la oportunidad de estar en ese reality show donde todo el Ecuador y fuera del Ecuador me conocían como el Marc Antón Ecuatoriano, interpretando justamente este gran de la salsa en este reality llamado Noche de Estrellas. Agradezco mucho esa oportunidad de Cuavisa porque en ese momento me dio esa chance que necesitaba yo para abrir mi puerta hacia la gente y que conozca mi talento. Eso se cumplió así, estuvo dos años cantando como el Marc Antón Ecuatoriano hasta que en un momento dije bueno, se acabó, tiene que arrancar la historia de Adolfo Olivares. Adolfo Olivares. Y poco a poco bueno, has ido cosechando esa imagen que todos conocemos hasta el día de hoy pues. Y definitivamente, y nada es fácil, imagínate, sobre todo cuando tomé la decisión, que es muy difícil Pablo, déjame decirte, de querer arrancar en este país una carrera en firme, en solitario con tu propio nombre. Porque es muy fácil poder interpretar y hacer cover de muchos artistas que el público conoce y que quieren muchísimo, pero trabajar tu propia carrera, tu propio camino, con tus propias canciones, innate, escritas por ti mismo, en este caso yo que soy compositor, también escribo mis canciones. Entonces, es un poquito bien, bien difícil, pero no imposible. Me ha costado mucho, pero mira, en 10 años estamos aquí. Bueno, ¿cuál consideras tú que ha sido tu pegue? ¿Por qué crees que te has consolidado dentro de este medio artístico, este medio musical, que como tú mismo dices, es complicado, pero te has mantenido igual vigente? Mira, lo importante es que yo soy un artista que desde un principio, cuando arranqué este reto, ha sido muy disciplinado. Yo he sido un artista que se ha ido puliendo de a poco, que ha ido con, bueno, primero que nada creyendo en mí mismo como artista, porque si no crees en ti mismo no estás en nada. Creyendo en la bondad de mi Dios Todopoderoso, que ha hecho posible muchísimos sueños y anhelos que he tenido, que obviamente no han sido fáciles, han costado, como dicen, lágrimas y sudor. Pero ha valido la pena, Pablito, porque imagínate, el cariño de la gente cuando reconoce que un artista es bueno, que da la talla. Y sobre todo, lo más importante y algo que me ha preocupado mucho, llegar al corazón del público, donde quiera que me tocó cantar. Creo que eso es lo más importante para que un artista haga camino y se quede en la retina de la gente. Así es. Adolfo, ¿solo salsa o qué género nomás has interpretado? Desde que salí de Noche de Estrellas y arranqué ya mi carrera en firme como Adolfo Olivares, el ciclón de la salsa, que me conoce mucha gente. Sí, sí, definitivamente hasta ahora he grabado solo salsa. El año pasado en mi producción, la rumba me está llamando, incluí un tema de bachata, que no me había arriesgado nunca de hacerlo. Lo hice porque la gente me lo pidió. Bueno, Adolfo, ¿cuándo escuchamos en bachata? Yo soy un artista muy versátil, Pablo, muy versátil, pero he tratado de manejar un solo perfil para que la gente no se confunda. Además, sin embargo, cuando estoy en mi show, en los escenarios siempre he tratado de un poquito más, porque la gente sí lo pide, ¿no? Pero en mis producciones ya con musicales grabadas, incluí esta bachata, se vio una nueva producción de un disco que iba a salir este año, pero que por cuestiones de tiempo ya no iba a dar la promoción, decidí postergarlo un poquito hasta enero del próximo año 2020, si Dios lo permite. Y es un disco de 11 temas, de los cuales 9 son de mi autoría, 9 y 2 covers. De tanto es así que como yo no quise dejar a la gente en blanco y no sé qué, decir, oh, y el disco esperaba hasta enero que salga. Bueno, vamos a prender una canción de ese disco y la vamos a proporcionar, que es precisamente el tema que estamos proporcionando ahora, que es un cover de Luis Miguel, Hasta que me olvides. Bueno, cuéntanos un poco de Hasta que me olvides, ¿qué es lo nuevo de Adolfo Liguales? ¿Qué se viene? ¿Ha estado de gira? Me comentabas un poco que estabas en México y también estuviste en Puerto Rico, ¿verdad? El año pasado tuvimos nuestra primera visita internacional. Bueno, de hecho la tuvimos en el 2015 cuando fuimos a una gira de un mes a Estados Unidos. Estuvimos en Nueva York con nuestros primeros temas. Estuvo Llegaste Tú, Tesoro Mío, Apago la Luz, Corazón Loco, los primeros discos, las canciones que grabamos. Me fue muy bien, la comunidad latina ya la recibí de buena manera. De hecho, que desde el rezar no he podido hacerlo. He continuado con mi carrera acá en mi país. Y bueno, cuando nací el año pasado, La Rumba me está llamando, hice un recopilatorio de ese tema, que es un tema rumbero que la gente me pidió, sobre todo los saceros que les gusta la salsa brava. Entonces, escribí ese tema para ellos, les encantó muchísimo, ha pegado bastante, seguido saliendo en la radio, tengo entendido. Y bueno, entonces este año yo dije, bueno, ya me estrené yo con Y Llegaste Tú, Vacila Tu Vida y La Rumba me está llamando como compositor, puedo hacer algo más. Así que definitivamente me propuse, hice la paraca respectiva, y me puse a escribir, porque me encanta exprimir con una tacita de café, me soy amante del café, por si acaso los que no conocen el café, ¿no? Me puse a escribir, y de eso salieron esos nuevos temas de salsa romántica, que están preciosos, Pablo. Estoy muerto de la ansia porque ya el disco salga. Pero no quise dejar en blanco, como te digo, este año 2019. Entonces, no saqué ninguno de los desinéditos, pero de esos dos covers que están incluidos en el disco, sí saqué este, que es un tema de Luis Miguel, que a quien no le encantan las músicas, canciones de Luis Miguel. Y lo hicimos una versión muy personal de este tema tan lindo llamado, hasta que me olvides. Cántanos un poco entonces de ese tema, por favor, para todos los seguidores de Bajo el Perfil que nos están viendo. El corrito me dice, que lo comenten y luego se lo aprendan conmigo. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto, como fuego entre tus brazos. Hasta que me olvides, hasta que me olvides, y me rompo en mil pedazos, continuaré mi gran teatro. Hasta que me olvides, hasta que me olvides. ¡Bravo! A los amantes de la salsa romántica. No podía olvidarlos, entonces definitivamente dije, no, este año voy a lanzarles una canción. Elegí esta canción porque de paso, Luis Miguel, en una situación polémica que vino, no se presentó y todo igual, no deja de tener sus seguidores, un tipo que sigue cantando bien. Entonces, y en lo personal, te cuento de los artistas que yo interpretaba en todas las ocasiones cuando tenía muchos menos años, ¿no? Cuando estábamos siendo muchachito todavía, entonces para mí me trae grandísimos recuerdos y es uno de los temas que a mí de Luis Miguel me encantan mucho. Entonces dije, bueno, vamos a hacer los alces y pues ahí está. ¿Cuáles son tus expectativas dentro de esta carrera, Adolfo? ¿Cuáles son tus expectativas, por lo menos para este año, verdad? ¿Cuáles son tus expectativas dentro de la música? Mira, cuando estuve en Puerto Rico el año pasado, que tuve la gran bendición de llegar a la isla del encanto, donde es cuna de grandes artistas, compositores, músicos, cantantes, que te pusieron una isla, para mí, fuera de este mundo. Pertenece a Estados Unidos, pero es fuera de este mundo. Una isla tan llena de talento, esa gente tiene tanto potencial turístico, musical, cultural, de todas maneras y formas que lo digo. Me quedé, sí, me quedé espasmado. Mira, yo bajé del avión de Puerto Rico y la gente me recibió con tanto cariño a través de mi manager, Pedro Ogui García. Si me está escuchando, le mando un fuerte abrazo a mi hermano que sigue trabajando conmigo. Tuve la oportunidad de conocer a Salsero de la Tallarita, Nino Segarra, Bobby Valentín de La Fania All-Star, al mismo propio Milo Ruiz, a muchos otros que vienen acá, que siempre se presentan y están constantemente, David Pavón, que te puedo hablar de Eddie Santiago, del Más que Canta, Domingo Quiñones, te puedo hablar de Roberto Rovena, otro gran músico. Bueno, imagínate. ¿Todos esos han sido influencias tuyas dentro del medio musical? Definitivamente, porque tú sabes que el mundo de la salsa es uno solo. La salsa se pulió de todas maneras en forma en Nueva York, con mucha gente boricua de Puerto Rico, y es la gran herencia que la música tropical tenemos hoy en día. Entonces, yo como salsero, conocer a toda esta amalgama de personas, algunas leyendas de la salsa, vivas todavía, y que me reciban con tanto cariño, Pablo, y que me hayan aceptado mis canciones, las escucharon, se aceptaron conmigo, con un café a escucharlas, me aburaron grandes éxitos, me dieron todo su apoyo, que cada vez que vaya a Puerto Rico cuento con ellos. Habla no solamente de la bondad que tiene la gente boricua allá en la isla, sino también de ese egoísmo que no tienen, porque ellos siendo los dueños de la salsa, por decirlo de esa manera, decir, bueno, nosotros solo hacemos salsa y nadie más. No, ellos apoyan la salsa que todo el mundo genera, y lo reciben con mucho cariño, y le agradezco muchísimo eso. Un punto importante para destacar, que me llamó mucho la atención, es que tú dices, siempre estuve tocando puertas, siempre estuve ahí, siempre fui constante. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le das tal vez al joven que nos está viendo, que también quiere ser artista, también quiere ser salsero, y que a veces no se le abren las puertas, o que a veces lo intentan una vez, tocaron una vez puertas, y ahí quedaron? Tienes que volverte fastidioso. Eso. ¿Qué significa? Significa que no puedes bajar los brazos jamás. No puedes claudicar jamás. Si tú claudicas, olvídate de todo. El que persevera alcanza, eso es una gran realidad. Tú tienes que ser persistente hasta más no poder, y como te digo, a veces llegar a ser fastidioso. Llamar, tocar la puerta, escribir, hacer todo lo que tengas que hacer para ser escuchado. Siempre se ven oportunidades a través de la televisión. Ojo, son buenas, pero tampoco son excelentemente, como que la gran idea que te va a hacer famoso en la noche o en la mañana. Porque el negocio de la música, mucha gente lo desentiende, Pablo, es importante que ustedes lo conozcan. La música es un negocio. Como todo negocio, necesita y requiere inversión. Si tú no tienes la inversión, eso se puede ver una frustración. Porque por mucho que tengas talento, aquí no va a pasar absolutamente nada. Tienes que tener plata por una buena producción musical, un buen estudio de grabación. Indistintamente del género que tú cantes, sea salsa, balada, lo que tú quieras, tiene que ser una buena producción de calidad. Quiero contratar a alguien que pueda gestionar como un promotor tuyo, que pueda distribuir tu música, tocar las puertas, evitarte el trabajo de estar tú mismo con tu disco debajo. Eso no va a pasar. Si tú vas con tu disco debajo del brazo a tocar una puerta, te cogen el disco y te dicen, ¡Ah, ya, chévere, vayan! Te pueden entrevistar. Pero tu disco coge ahí y lo relajan, lo relajan ahí. Y se muere todito. Entonces, yo conozco muchos artistas tremendamente talentosos que han desistido y se han puesto un negocio de comercio, otro tipo de cosas, porque han visto que la música en este país dice, bueno, de aquí en el futuro estoy perdiendo mi plata, estoy perdiendo mi tiempo. Pero no es así. Yo tampoco tenía los recursos, porque siempre he sido una persona humilde de recursos. No era tampoco una persona, vaya, pues, por diosero ni mucho menos. Pero mi economía no era tan buena. Entonces, lo poco que yo tenía y que ingresaba de mi trabajo, de muchas maneras que he trabajado, la redirigía hacia mi música. Entonces, ahora estamos hablando de que he grabado un disco de 11 temas. Entonces, imagínate cuánto cuesta grabar 11 temas la producción de 11 temas, músico, estudio de grabación, arreglos, distribución, etcétera. Entonces, ahora es un poco más fácil porque están las plataformas digitales. En mi época, cuando yo arranqué como cantante, no estaban todavía, ¿no? Entonces, era un poquito más complicado. Ahora es más fácil. Entonces, aprovechando eso, yo creo que tú puedes conseguir lo que quieras. Adolfo, cuéntanos un poco, ya para terminar la entrevista, ¿verdad? ¿Cuál ha sido tu cable a tierra? Lo que te ha mantenido siempre humilde. Mira, una de las cosas más importantes que yo he descubierto, y no porque me lo enseñó la música, ni mucho menos, sino porque la vida es una escuela que te enseña muchísimas cosas. Pero hay que ser muy sabio para entender que uno, donde quiera que esté, tiene que estar con los pies bien puestos sobre la tierra. Jamás puedes creerte alguien superior a los demás. Porque de todas las maneras, aunque tú no fueras cantante, tú eres un profesional de la comunicación. El señor camarógrafo que está al otro lado, un profesional sobre la comunicación también. Entonces, no significa que porque él no canta, tú no canta, yo soy cantante, yo soy más que tú, no. O tú eres un comunicador y yo no soy, y tú eres más que yo, no. Todos somos importantes. Hoy estás aquí, mañana no estás aquí. La otra persona puede estar en la misma posición que tú. Entonces, todos nos necesitamos unos a otros. Todos. Y todos requieren amor, todos requieren consideración, respeto y todas las cosas positivas que un ser humano necesita sentir acá adentro para ser feliz. Bueno, nadie es indispensable en esta vida, como lo acabas de decir. Con este mensaje nos despedimos, amigos, y nos vemos hasta la próxima entrevista. Cuéntanos. Antes de que me olvide, una cosa importantísima. Uno de los pilares importantísimos, y esto aquí sí lo dejo como un mensaje importante para todos los que me están viendo. Una de las cosas más importantes que lograr en mi vida personal es ser feliz. ¿De qué manera? Mira, no por mi profesión, es parte de la felicidad, pero más es la felicidad de saber tener un hogar. Yo conocí a la que ahora es mi esposa, Virginia, que tú la conoces. Ya 19 años vamos a cumplir este año. Entonces, ella ha sido mi pilar, mi bastión fundamental sobre todas las cosas para poder llegar a donde yo estoy. Con ella he caído, con ella me he rebalado, con ella nos he levantado, y es la persona que me mantiene firme cuando estoy por tambalear. Si esa persona estuviera en mi vida, no sé qué sería de mí hoy en día, pero sí tengo seguro de que el hogar es la parte más importante de cualquier ser humano para poder lograr el triunfo y el éxito en todo lo que tú prefieras. Así que, no recuerden eso. Nunca descuiden su hogar, su esposa, sus hijos, que es lo más importante, y sobre todo por la bendición de Dios. Eso es todo amigos, entonces nos vemos hasta la próxima. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!